Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo importar el Bitcoin a nuestra billetera de Metamask. Os voy a enseñar a importar el token que en este caso vamos a tener que prestar especial atención a lo que os voy a comentar a lo largo del video, ya que no vamos a importar un token de Bitcoin normal y corriente. Y en este video tutorial os lo voy a enseñar para que vosotros lo entendáis perfectamente y podáis hacer exactamente lo mismo que yo y tener el token de Bitcoin dentro de vuestra plataforma de Metamask. Por eso, si aún no sabes utilizar la plataforma de Metamask o eres nuevo dentro de esta billetera, mira este tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque enseñé todos los conceptos al dedillo para que tú los aprendas correctamente y cometas la menor cantidad de errores al utilizar esta plataforma. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro. Toda leche, que comenzamos. Antigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como os comentaba al principio, vamos a tener que importar un token de Bitcoin, pero que no va a ser el Bitcoin normal y corriente. Por eso, como estáis viendo en mi pantalla, tenemos dos pestañas, una para Metamask y otra para Coin Market Cap. Nosotros aquí en la lupa, vamos a buscar la criptomoneda de Bitcoin, podemos poner Bitcoin tal cual se escribe, y cuando le demos a Bitcoin, veremos que no existe ningún contrato con ninguna blockchain que sea aceptada por la plataforma de Metamask. No encontramos ningún contrato ni con Polygon, ni con KCC, ni con la Smart Chain, ni con Ethereum, ni con nada, porque Bitcoin tiene su propia blockchain. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un Bitcoin que sí que sea compatible. Por eso, nosotros vamos a buscar Bitcoin y nosotros vamos a darle a para buscar todos los resultados. A nosotros, el que nos interesa es este de aquí, el Bitcoin veinte. Veinte significa básicamente que vamos a poder utilizarlo mediante la blockchain de la Binance Smart Chain, veinte. Y para importarlo, es muy simple, existen dos metodologías, yo os voy a enseñar las dos. La primera es que nosotros nos cambiamos de la red principal de Ethereum a la Binance Smart Chain, que enseñé a importar a nuestra billetera de Metamask. Si no sabes importar la Binance Smart Chain a Metamask, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas, porque en apenas tres minutillos, os enseñé cómo hacerlo, y es totalmente gratis, muy fácil y sencillo. Nosotros, una vez tenemos aquí la billetera de Metamask, pero dentro de la Binance Smart Chain, vamos a tener que darle a importar token. En este caso, tenemos que elegir un token personalizado, y la dirección del token nos viene aquí. Podemos darle copy paste, copiadres, y lo pegamos directamente, y la plataforma de Metamask reconoce que es Bitcoin veinte. Otra manera de hacerlo, que es la que yo recomiendo, es darle al zorrito de aquí, para que se nos aparezca aquí la opción de agregar el token sugerido, automáticamente reconocerá que es Bitcoin veinte, con el logotipo, le damos a agregar el token, desaparece esta pestañita de aquí, vamos a darle a cerrar esto de aquí también, y ya tenemos aquí el BTCB o el Bitcoin veinte. De esta manera, hemos aprendido a cómo importar el Bitcoin veinte dentro de nuestra billetera de Metamask en la Binance Smart Chain. Si te ha servido el video, dale un mega like, mírate otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!